Mutantes con los poderes más extraños. Los X-Men o los mutantes en general son de las especies dentro de los cómics que cuentan con mayor diversidad de poderes y escala de poder, algunos incluso, gracias a esto han puesto en jaque al planeta en varias ocasiones. Sin embargo, hay ciertos poseedores del Gen X que cuentan con poderes extraños, inútiles y hasta ridículos, por lo que en este video les diré algunos ejemplos de estos mutantes, poco convencionales. Globo German es un X-Men que debido a su mutación, su cuerpo es una especie de cera rosada transparente, en pocas palabras, es una gelatina con patas, por lo que se le pueden ver todos los órganos, debido a esto su cuerpo es altamente inflamable, lo cual ocupa su favor. Y pese a que no ha tenido una vida fácil por su aspecto, German cuenta con fuerza, durabilidad y velocidad sobrehumanas. Shorn es un mutante que tiene como mutación una estrella como cerebro, debido a esto siempre tiene que estar usando un casco completo para mantener su poder controlado, sus poderes van desde crear agujeros negros, control de la gravedad, levitación, hasta magnetoquinesis. Además, este X-Men es el maestro de la clase especial de mutantes en el Instituto Javier. Fabio Medina alias Seg, es un mutante de ascendencia latina que tiene como poder generar y proyectar bolas hechas de oro, que más adelante se descubre que son huevos infértiles. Sí, algo bastante extraño, pero muy útil, ya que Fabio forma parte del grupo de los cinco, mutantes que al combinar sus poderes son capaces de resucitar a otros mutantes caídos mediante una especie de clonación. Marrow es una mutante que tiene un poder bastante útil, pero muy extraño, debido a que su habilidad consiste en hacer crecer toda su estructura ósea para poder usar sus huesos como armas, ya sea cuerpo a cuerpo o como proyectiles. Cuenta con factor de regeneración y habilidades sobrehumanas. Además, posee un corazón doble esto con el fin de que su cuerpo pueda soportar su poder. Ugly John, sinceramente este personaje tiene la mutación más ridícula y sin sentido que he visto en un poseedor del Gen X, ya que su habilidad, si le podemos decir así, es tener tres caras una junto a la otra, y ya, no tiene otro poder o habilidad que lo haga útil para el combate. Lo peor de todo es que es feo, y no solo en una cara, sino en las tres, de ahí su nombre. Vaya suerte que le tocó a este mutante. Bailey Hoskins es considerado el peor mutante de todos, y es que su mutación pese a ser útil, solo la puede usar una vez en la vida debido a que su poder es la autodetonación, por lo que si usar esta habilidad moriría, ya que no cuenta con ningún factor de regeneración, básicamente Bailey, y es una bomba andante, aunque sí ha formado parte de los X-Men, bajo el alias de Excepcional. ¿Qué otros X-Men o poseedores del Gen X con poderes extraños o ridículos conocen? Póngalos en los comentarios, y los puedo agregar en una segunda parte. Bye!